Hola muy buenas a todos les traigo un nuevo vídeo y en este nuevo vídeo os vengo a enseñar cómo saber quién son las personas que os han prestado vuestras cuentas de instagram y bueno como yo sabréis ya hemos hecho un vídeo anteriormente en el canal sobre esto mismo pero lo que vamos a ver en este vídeo es cómo utilizar esa misma aplicación pero desde nuestros dispositivos android de una manera mucho más cómoda ya que yo creo que es mucho más cómodo poder utilizar desde el móvil que desde el ordenador y vamos a poder tener todas las mismas funciones y bueno compañeros vamos a empezar con el vídeo lo primero que tendremos que hacer para poder descargar la aplicación es ir al play store ahí vamos a buscar el nombre de la aplicación que seguía que mirar y ahí pues simplemente le damos a instalar yo ya lo tengo instalado así que no lo voy a instalar simplemente le damos a abrir una vez que lo tengamos ya instalado ya pues que nos comienza a abrir la aplicación vale como veis la aplicación no tiene muchas opciones simplemente tiene la principalmente pues la opción de instagram y luego la de facebook vamos a ver primero la opción de instagram simplemente para poder acceder a ella simplemente le damos a la opción donde pone acceder una vez marcada esa opción pues nos va a pedir bueno en este caso pues nos está saliendo un poco de publicidad simplemente la saltamos y aquí pues ya nos pide el nombre de usuario y la contraseña con el que con la cuenta con la que queremos ver toda esta información una vez que la hayamos facilitado simplemente le damos a mostrar entrar y ahí empieza a cargar toda la información que necesita para poder mostrarnos todo la la información no pues ahí simplemente ya no sale con qué navegador web queremos abrirlo no y simplemente seleccionamos uno de los que vemos ahí y a mí pues que en este caso pues ya me lo ha cargado en el navegador chrome y veis ahí pues vamos a tener las diferentes opciones que también estuvimos viendo en el anterior en esta primera opción pues podemos ver que en personas nos han visitado nuestro perfil y también y también podemos ver el ranking de las visitas que vamos teniendo en semanal y total también podemos verlo si las semanales y las totales si volvemos hacia atrás pues también vamos a tener la opción de que ha cambiado vamos a ver qué personas han cambiado el nombre de usuario que han cambiado datos de su perfil cosas así y luego si volvemos más atrás pues vamos a poder ver el ranking de publicaciones y qué personas han conectado y luego si nos volvemos otra vez a la aplicación vamos a poder ir a la opción de facebook y lo mismo nos sale publicidad lo quitamos y aquí pues lo mismo ponemos nuestros datos y luego vamos a poder darle a entrar una vez que estemos dentro pues vamos a tener también las distintas opciones también recordad que aquí también os voy a volver a preguntar con qué navegador queréis abrirlo si no tenéis ninguno por defecto os lo voy a estar preguntando una y otra vez pero una vez que vosotros habéis seleccionado uno por defecto en mi caso como voy a hacer ahora a continuación ya automáticamente la próxima vez que yo vuelva a decirle que quiero mostrar la información de instagram o de facebook me lo va a abrir con ese navegador por defecto en este caso sería el navegador chrome vale una vez que ya lo tengamos abierto pues aquí vamos a tener las distintas opciones que hay no pues aquí podemos tener las distintas opciones que hay no pues aquí podemos ver al igual que en instagram pues que personas nos han visitado en nuestro perfil y que nos han las personas que también nos han mirado nuestros fotos luego aquí también podemos ver la opción de que ha cambiado pero en este caso no hay ninguna información así no saldría las veces que no hay información no luego pues podemos saber también quien ha publicado fotos pues podemos ver todas las personas que han publicado fotos luego aquí en la opción de quien se conecta que también tenemos esta opción en instagram básicamente registra el tiempo en el que han estado iniciados las personas nuestros amigos podemos ver la hora en la que han estado conectados y bueno compañeros este sería todo espero que os haya gustado el tutorial que os haya sido de gran ayuda cualquier duda cualquier sugerencia me lo podéis poner en los comentarios y bueno si es la pena que veis uno de mis vídeos no olvidéis marcar la opción de la campana para recibir notificaciones a suscribiros porque si no nos va a llegar las notificaciones de cuando subimos un vídeo nuevo tampoco olvidéis seguirnos por las redes sociales twitter y facebook que siempre lo vais a tener en la descripción del vídeo nos vemos en un próximo vídeo tutorial hasta la próxima